Sin los famosos buffets, sin espectáculos nocturnos, con distanciamiento entre las máquinas para poder apostar y también, por supuesto, número reducido de personas que puedan participar en las mesas de apuestas, así es la nueva realidad de Las Vegas. Así que si ustedes están interesados en saber cómo va a cambiar esta ciudad tan turística en Estados Unidos, MGM, una de las principales empresas que gestiona hoteles y casinos de Las Vegas, ya ha dado a conocer su protocolo de seguridad y aquí los puntos que deberían de saber. El primer gran cambio va a tener que ver con sus empleados y es que estos van a ser capacitados para poder gestionar toda la higiene y llevar las medidas sanitarias necesarias para evitar cualquier problema. También cada vez que inicien un turno van a tener que pasar por revisiones sanitarias en donde se les medirá la temperatura y también se les solicitará que se laven las manos por por lo menos 20 segundos. La segunda gran medida tiene que ver con el uso de guantes y de cubrebocas. Aquí no va a ser obligatorio que todos los huéspedes utilicen este durante su visita, sin embargo, sí todo el personal lo va a tener que tener durante todo el turno. Y se va a solicitar que los huéspedes sí lo utilicen, pero ya les digo, no va a ser obligatorio. Sin embargo, incluso se les va a regalar para así fomentar su uso. Y también, por supuesto, que se va a tener que hacer algunos cambios para que esto funcione. Por ejemplo, se va a reducir el número de bebidas que se sirven en la zona de apuestas para evitar que así la gente no lo traiga puesto. Y en el caso de los alimentos, estos estarán prohibidos con el mismo motivo. Esto, por supuesto, que sólo se va a dar en las áreas de casino y no en todas las áreas del resort. En cuanto al polémico uso de guantes, se va a solicitar que únicamente ciertas áreas del personal lo utilicen como serían las encargadas de la limpieza, pero no será obligatorio para todo el personal y menos para los huéspedes. El tercer gran punto tiene que ver con la distancia física. Y bueno, podría parecer muy difícil si pensamos en la estructura de los casinos de Las Vegas. Así que por eso se van a tomar varias medidas. En primer lugar, se pondrán marcas en el suelo que no recuerden en qué espacios podemos estar y cuáles no para evitar aglomeraciones. También en el caso de las máquinas, se van a quitar algunas sillas para que la gente no se pueda sentar junta y de esta forma se respete el distanciamiento social recomendado. En el caso de mesas de apuestas, se va a restringir el número de personas que puedan participar. Y en el caso de algunas actividades donde no se pueda dar como tal el distanciamiento, se van a poner pantallas de acrílico que sirvan de separación entre empleados y huéspedes. Así que como lo ven, de esta forma se terminarían respetando las medidas que se han impuesto. El cuarto punto tiene que ver con el constante lambado de manos y desinfección de áreas que son de uso común. Así que sitios como elevadores, botones, puertas van a estar en constante limpieza. Y también para las áreas donde no hay cerca un baño, se va a poner a disposición de los huéspedes geles desinfectantes. En cuanto al uso de calefacción y aire acondicionado, que es bastante importante en una ciudad como Las Vegas, no se piensa eliminar, simplemente ser mucho más estricto en los controles del aire y en revisar que todos estos filtros estén funcionando de forma correcta. El sexto punto tiene que ver con el control de incidentes. Y es que a pesar de que se tomen estas medidas, no hay forma de garantizar que no vaya a ocurrir ningún problema ni ningún brote entre los huéspedes o el personal. Así que en caso de que se detectara que alguien cuenta con síntomas, se tiene que tener ya todo un protocolo perfectamente bien planeado para saber qué paso seguir y se va a contar con personal médico para poder dar seguimiento. Y finalmente, pero no menos importante, va a estar el uso de más tecnología para evitar el contacto humano. Ya Las Vegas se caracterizaba por poder ofrecernos realizar algunos procesos de forma sencilla a través de nuestro teléfono móvil cómo era realizar el check-in, pero ahora se van a estar sumando otros procesos para evitar el contacto y sobre todo que la gente tenga que estar en largas colas. De esta forma tú vas a poder avisar por medios electrónicos cuál va a ser tu hora de llegada y al momento que esté lista tu habitación se te va a enviar una llave de forma electrónica a través del app. De esta manera no vas a tener que tener contacto con nadie al momento de tu visita. Y estos serían básicamente los siete grandes puntos en los cuales se basa este protocolo de reapertura. Sin embargo, también hay que considerar otros detalles que nos pueden terminar preocupando. Y ya les decía, uno tiene que ver con el tema de los restaurantes. Los buffets son súper populares en Las Vegas, pero ya se ha visto que esta forma no es la más correcta en momentos como los cuales vivimos. Así que de momento va a estar suspendido este servicio, por lo menos en todos los hoteles que pertenezcan a MGM. En el caso de la limpieza en las habitaciones, lo que se piensa hacer es un sistema de rotación. Con lo cual, si un huésped ya estuvo en esa habitación, en realidad a ti te asignen otra. Es decir, no va a estar el hotel en su capacidad completa para poder lograr esta rotación, en la cual se va a dejar descansar a las habitaciones entre un huésped y otro. Y también, por supuesto, que todos los elementos que de pronto se dejan en el hotel, como sería la pluma, libretas, menús, se van a eliminar. Los que se puedan digitalizar se realizarán de esta forma y los que no se van a reemplazar. Así que cada vez que llegue un nuevo huésped, no va a tener que usar artículos que haya utilizado otra persona. También para garantizar la seguridad, se va a cambiar los protocolos de limpieza con el objetivo de que el personal entre las menos veces necesarias a la habitación. Servicios como alimentos a la habitación se van a mantener, pero ya todo esto se va a entregar de forma empaquetada para evitar que el personal tenga contacto con tus alimentos. Y por supuesto que los protocolos de limpieza de áreas comunes van a ser todavía mucho más estrictos, por lo cual se realizará nuevas capacitaciones al personal para así poder hacer sentir más seguro a los visitantes. Y bueno, como ven, estas reglas ya les digo que eran importantes porque no solamente van a aplicar a Las Vegas, sino que se van a convertir en una nueva realidad en los viajes, por lo menos durante los siguientes meses. Así que es bueno irnos acostumbrando a estas normas. Así que por eso me interesaba hacerles este video, contarles cómo va a ser la nueva realidad en los viajes para esta ciudad que es tan turística, pero sobre todo irles mostrando cómo va a ser la nueva normalidad en los viajes para podernos ir preparando. Espero que esta información les sea útil y recuerden que voy a estar subiendo muchos más datos. Si quieren saber sobre fechas de reapertura de Las Vegas, todavía no podríamos hablar de fechas para abrir al turismo internacional. Así que en los textos que subo en munducos.com voy a estar actualizando esa información y dándoles los datos en cuanto sean oficiales. De momento podemos hablar de que la ciudad ya se está preparando para recibir nuevamente a los viajeros y únicamente habrá que ver las disposiciones, la reanudación de vuelos, para comenzar a pensar en posibles viajes en el futuro. Ya les digo más información, además de mi sitio web que es munducos.com, también la encuentran en mis redes sociales que me encuentran como munducos.